Santa Cruz está comprometido con la igualdad y este compromiso se debe aplicar todos los días del año. También especialmente cuando se celebran, se conmemoran, en este caso el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Efectivamente este es un asunto que nos ocupa desde el Ayuntamiento y el lema de este año de las jornadas que hemos realizado es considerar a la prostitución como una forma de violencia machista. Es algo que nos compete a todos en el que profesionales, gente experta y también gente inquieta acuden a estas jornadas a buscar soluciones, a realizar propuestas. Llevamos todo el año trabajando en prevención de la violencia de género. Esto es una de las acciones que enclavamos dentro de esa programación anual que continúa también con un ciclo formativo que se va a dar durante todo el año escolar que queda en los institutos a jóvenes y adolescentes, también en temas de prevención de la violencia contra las mujeres. Y hoy nos hemos centrado en prevenir y en hacer ver que la prostitución es un tipo de violencia contra la mujer, un tipo de violencia que tal vez ha sido demasiado normalizada en nuestra sociedad y que debemos de visibilizar para poder llegar a su erradicación como tantas y tantas otras formas de violencia que hay contra la mujer. Santa Cruz está implicada en esta lucha contra la violencia a las mujeres. Santa Cruz está implicada en la violencia contra las mujeres. Santa Cruz está en esaume. Santa Cruz está clientele. Santa Cruz es çocuğa la mujer.